¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver jugadas de 200 de IQ, ¿qué quiere decir eso? Jugadas muy inteligente que han hecho los jugadores profesionales y que aún no han salido en el canal. Así que vais a aprender un montón y de hecho os va a servir ya que este viernes se celebra, chicos y chicas, el primer clasificatorio de la Orange Cup de Arena GG. ¿Esto qué es? Un evento donde se reparten 3.400 euros, es una auténtica locura. Hay cuatro juegos, League of Legends, Clash Royale, Fortnite y lo que nos interesa CSGO. Tenéis un enlace en la descripción con toda la información. Repito, este viernes es el primero de los clasificatorios. Seguramente yo me apunte, así que me encantará jugar contra todos vosotros en ese primer torneo clasificatorio. Así que dicho esto, espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y bueno chicos y chicas, vamos a ver las jugadas. Todas ellas salen de un vídeo de más de 20 minutos. He recortado las que son más interesantes, así que vamos a ello. Vamos a empezar con esta primera de MVP de los coreanos y fijaros, ¿cómo saben que es una Echo? Y tiran esas 6 granadas increíbles. Lo podéis hacer eso en el torneo con vuestros amigos. Muy muy inteligentes y nunca lo había visto, así que no, interesante. Y ahora seguimos, estamos en Nuke. Y esto creo que sí ha salido, creo recordarlo, pero lo que pasa aquí es, juegan con el sonido, rompen los cristales de arriba, también los de abajo, al mismo tiempo, súper timeado. Y evidentemente la persona que está cubriendo rampa no tiene ni puta idea. Telita con taco, pobrecito. No sé si fue el primer equipo que ha hecho esto. Oh, y esto me parece una brutalidad. ¿Habéis visto lo que ha hecho aquí, Nav, no? Vamos a verlo repetido, porque a lo mejor algunas personas no lo habéis cogido. Como digo, las que piense que sean más complicadas, os lo explico. Nav aprovecha el tocón, o sea, la parte esa de madera, para saltar. Porque evidentemente cree que hay alguien ahí piqueando y coge el ángulo perfecto. Lo vamos a ver repetido. Como veis, hace ese salto, Alu no tiene ni idea. Y Nav coge el ángulo perfecto para matarle. Eso es una auténtica delicia. Y ahora de nuevo estamos en el mapa de Train. Y juraría que esto no lo había visto. Un busteo de tres con el cual podéis ver a la persona de Conector. Es una locura. Es un busteo... Yo pienso que nunca te van a mirar ahí, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Yo desde luego pienso que ni de coña. Y atención a esto. Mapa de Overpass. Si tenéis esta zona, podéis ver por dónde viene el enemigo justo mirando al hueco de abajo. O sea, si puséis larga y podéis quedaros ahí, tenéis completamente la ventaja. Y bueno, bueno, esto tampoco lo había visto. Un busteo para acabar con la persona que está al fondo en piscina. Yo por lo menos, como digo, no lo había visto y me ha resultado súper interesante. Y ahora, esto es una puta locura. Mapa de Overpass, como sabéis, bueno, le han tirado un molotov. Le tienen espoteado, o sea, en dónde está. Y la persona que está en T-Spawn le ha tirado ese molotov, el cual ya os he enseñado varias veces que va hacia corta. Y le han hecho un sándwich a base de molotovs y le han dejado completamente encerrado. Eso es Teamwork de la hostia. Mapa de Overpass de nuevo y vais a ver una granada que sirve muchísimo para acabar con la persona que está plantando un camión. Una locura, muy, muy buena. Y ya está, y ya tienen la ronda hecha porque está la otra persona en camión, que es Magic, y se lo hacen. Ojalá vuelvan este tipo de jugadas astrales y no jugadas que otros equipos no planteaban ni de coña. Que se ha perdido. Vamos a ver cómo vuelven al Major. Ya que empieza, si no me equivoco, en 10 días el Major. Es que estamos a nada. Y hoy debería salir la actualización del pase. Veremos si hay pase de, como digo, de Major porque mucha gente lo está dando por hecho y yo no sé qué decir. Atención, mapa de Mirage. Y esto es una fake flash. Mucha gente no lo sabe, pero al hacer eso, el enemigo lo oye y puedes jugar con ello. Y esto también me ha parecido súper interesante. En una situación de 2 para 2, el equipo de Virtus Pro decide defender en la misma zona. Veggie decide asomarse, pero Snacks, como veis, se mantiene porque no van a limpiar en la misma zona. Dan, por supuesto, que estaría en otro lado. Y una pena para Snacks porque el puto 1.80 de locos que le hace y consigue defusar la Víndigo y le da tiempo. Qué pena, pero muy, muy bien planteado. Y ahora fijaros aquí en lo que hace Alex B. Le tiran ese humo a Main. Tira un humo para pasar el humo. Es una locura lo que acaba de hacer aquí. Muy, muy buena. Y bueno, esta jugada del jugador coreano también me parece súper inteligente. Estamos en ronda pistolas. Él ya da la información que hay un CT puseando. Por lo tanto, los CT, como veis, van rotando hacia la bomba de B. Porque dan por hecho que no hay nadie en secundaria. Mientras tanto, como veis, Sink ha sido la persona que le ha dejado colar al de Sekul. Se ha metido en side. Esto es una auténtica locura. Porque es que gracias a dejarle pasar se han hecho la ronda. Tiene la info. El enemigo va a rotar hacia la otra bomba. A mí me ha gustado muchísimo. Y no sé, quiero que os planteéis el juego de una manera diferente. No que veáis a un enemigo y dispararle a saco. Sino como acaba de pasar, coger la información, dársela a vuestro equipo y liarla. Bueno, y esto, esta jugada de Gobi, quiero que le presteis atención. Como veis, tira un humo. Después tira el molotov. El humo tapa al molo. El terrorista cree que es un one way. Porque si no, vamos a verla repetida de nuevo, si os parece. Porque si no, yo no le veo sentido al que el terrorista puse. Esto yo nunca lo había visto en mi vida y quiero que me digáis qué opináis en los comentarios. Como veis, el humo aún no ha caído. Justo ahora es cuando explota. Y el terrorista yo creo que piensa que está Gobi y que está el terrorista a la derecha. Decidme en los comentarios si es eso. Como digo, yo es lo que creo. Porque si no, no entiendo por qué ha puseado. Y última jugada del vídeo de hoy. Que es una jugada muy, muy similar a la de Virtus Pro. Pero como habéis visto, había dos personas defendiendo en esa zona de saco. Solo uno se expone. Siempre hay que hacerlo así. Uno se expone y la otra se esconde. De hecho, Flom está flipando. Está diciendo que esta jugada es de auténtica locura. El problema aquí, que lo va a decir ahora, es que todos han muerto menos uno. De hecho, acaba de morir. Y está en una situación de un uno para cuatro. Pero se la va a hacer. Gracias a esa jugada se la va a hacer. Y aquí, muy inteligente, hace un fake de Fuse. Porque de hecho no tiene de Fuse. Esa 3 de vídeo hubiera sido una auténtica locura. Que hubiera defusado ahí. Y se la ha hecho. Se la ha hecho, chicos. Que por cierto, hablando de Vértigo. Tengo muchísimas ganas de saber. Porque va a volver a estar en el Major. Si van a meter paquetes de Major en Vértigo. Aunque esté lo del pase de... Es que no sé cómo llamarlo. El pase de Major. Vamos a llamarlo así. Porque en el Major pasado estuvo Vértigo. No metieron ningún paquete. Y vamos a ver si lo hacen ahora. Es un vídeo que creo que ha quedado corto. Pero es que no he podido ver más jugadas que no hayan salido en el canal. No quiero repetirme. Quiero que aprendáis. Y por eso lo he hecho de esta manera. Así que nada, chicos y chicas. Espero de corazón que aún así lo hayáis disfrutado. Que haya sido un pelín cortito. Que reventéis el botón de like. Si queréis que haya más vídeos de este estilo. Y nos vemos mañana con más. Y esperemos con esa actualización del Major. Un saludo y hasta la próxima.